No se sigan me recuerden No se sigan me recuerden Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo En día verás que este loco de poco se olvida No hay mucho que pase en los años Pero en su vida En día verás que este loco de poco se olvida De esa playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pase en tan solo un segundo Por mucho que pase en los años El agua en su vida Su vida Su vida Su vida Su vida Su vida